El enemigo hará todo lo posible para que no escuches esto hoy, pero debes saber que mi amor y mi palabra siempre prevalecerán sobre cualquier intento de obstrucción. No permitas que las artimañas del enemigo te alejen de mi verdad y mi luz. Escribe 1111 para recibir las palabras de los ángeles. A menudo, el enemigo emplea tácticas sutiles para sembrar dudas y confusión en tu mente, tratando de desviarte del camino de la verdad y el amor. Sin embargo, debes permanecer alerta y firme en tu fe, sabiendo que mi poder es mayor que cualquier estratagema del enemigo. Cuando sientas que las fuerzas adversas intentan apartarte de mi presencia y mi voluntad, recuerda que estoy contigo en todo momento, fortaleciéndote y protegiéndote con mi amor y mi poder divinos. No temas al enemigo, porque mi luz siempre prevalecerá sobre las tinieblas. El enemigo puede intentar sembrar discordia y desconfianza en tu corazón, pero debes recordar que mi amor es más fuerte que cualquier mal que pueda acecharte. Confía en mí y en mi palabra para vencer cualquier obstáculo que el enemigo ponga en tu camino. No permitas que el miedo o la duda te paralicen ante los ataques del enemigo. En lugar de eso, acérrate a mi amor y mi promesa de protección, sabiendo que soy tu escudo y tu defensor en medio de la batalla espiritual que enfrentas. Cuando sientas que la influencia del enemigo se hace más fuerte, recuerda que mi poder es infinito y que nada puede separarte de mi amor eterno. Permanece firme en tu fe y confía en que mi luz disipará todas las sombras que intenten oscurecer tu camino. No importa cuán astuto sea el enemigo en sus intentos de alejarte de mí, debes permanecer firme en tu determinación de seguirme y confiar en mi palabra. Con mi guía y protección, superarás cualquier obstáculo que el enemigo ponga en tu camino hacia la verdad y la luz. Enfrenta al enemigo con valentía y determinación, sabiendo que mi poder y mi amor están contigo en todo momento. No te desanimes por las tácticas del enemigo, porque yo estoy contigo para fortalecerte y guiarte hacia la victoria final sobre las fuerzas del mal. Confía en mi palabra y en mi promesa de protegerte de los ataques del enemigo. Mantén tu fe en mí y en mi poder para vencer cualquier obstáculo que se interponga en tu camino hacia la verdad y la salvación. Comente 3535 para que Dios visite tu alma. Que mi amor y mi luz te llenen de fortaleza y esperanza en medio de la lucha contra las fuerzas del enemigo. Permanece firme en tu fe y confía en que mi poder divino prevalecerá sobre cualquier intento del enemigo de apartarte de mi amor eterno. Hijo, escucha con atención lo que tengo que decirte esta noche. Comente 1111 para recibir la presencia del Espíritu Santo. Siempre estoy a tu lado, cuidándote en cada momento. Sepa que antes incluso de que salga el sol, ya estoy trabajando a tu favor. No hay nada que temer, pues tengo todo bajo control. Hoy, antes de que las primeras luces del día aparezcan, un ser querido que ya partió de este mundo regresa de los fines celestiales para entregarte un importante mensaje. Es una luz en medio de la oscuridad. El enemigo astuto y artero hará todo lo posible para obstruir tus oídos a estas palabras de consuelo y esperanza. Sin embargo, no debes permitir que las artimañas del enemigo te distraigan de la verdad y la bondad que este mensaje trae consigo. Este ser querido, desde el reino celestial, trae consigo amor, protección y orientación divina para ti. Es un recordatorio de que nunca estás solo y de que siempre hay una mano amorosa lista para sostenerte en tus momentos de necesidad. Aunque puedan surgir dudas o temores en tu mente, debes aferrarte a la fe y la confianza en la presencia constante de Dios en tu vida. Él ha enviado a este ser querido para fortalecerte y recordarte que estás rodeado de amor y cuidado divinos en todo momento. Recuerda que este mensaje no llega por casualidad, sino que es parte del plan perfecto de Dios para ti. Él conoce tus necesidades y envía ayuda en el momento adecuado. Así que abre tu corazón y tu mente para recibir este mensaje con gratitud y humildad. Escribe 4545 para Dios adentrarte en tu vida. Permite que las palabras de este ser querido fallecido penetren en lo más profundo de tu ser y te llenen de paz y esperanza. Su presencia y sus palabras son un regalo del cielo, diseñado para guiarte y fortalecerte en tu camino. No ignores esta señal divina, en cambio, abraza con gratitud la oportunidad de recibir orientación y consuelo del más allá. Deja que la sabiduría y el amor que fluyen a través de este mensaje te llenen de paz y te den la fuerza que necesitas para enfrentar cualquier desafío que se presente en tu camino. En este momento sagrado, permite que la luz y la verdad del mensaje celestial iluminen tu camino y te guíen hacia un futuro lleno de esperanza y bendiciones. Recuerda siempre que estás rodeado de amor y cuidado divinos, y que nada en este mundo puede separarte del amor de Dios. Escribe 1010 si este mensaje fos te ha preparado para ti. Hijo mío, en los momentos de oscuridad y confusión que puedas experimentar, quiero que sepas que estoy a tu lado como una luz eterna que ilumina tu camino. No importa cuán densas sean las tinieblas que te rodean, mi luz siempre prevalecerá para guiarte hacia la seguridad y la paz. Cuando te sientas perdido o desorientado, recuerda que soy tu faro en medio de la tormenta, tu refugio seguro en momentos de adversidad. Mi presencia amorosa te envuelve en cada instante, brindándote consuelo y protección en medio de las dificultades que enfrentes. Aunque el enemigo pueda intentar oscurecer tu visión con dudas y temores, no permitas que su engaño te aparte de mi amor y mi verdad. Mantén tu fe firme en mí y confía en que mi luz siempre disipará las sombras que intenten envolverte. Mi luz eterna, es un recordatorio constante de mi amor incondicional por ti. En cada paso que des, en cada desafío que enfrentes, estoy presente para iluminar tu camino y sostener tu mano con ternura y compasión. No temas, mi amado hijo, porque mi luz es más poderosa que cualquier oscuridad que puedas encontrar. Confiando en mí, encontrarás la fuerza y la esperanza necesarias para superar cualquier adversidad y seguir adelante con valentía y determinación. Permite que mi luz penetre en lo más profundo de tu ser, disipando cualquier sombra de temor o desesperación que pueda acechar en tu corazón. Con cada rayo de luz, encontrarás renovación y fortaleza para enfrentar los desafíos que se crucen en tu camino. Que mi luz eterna sea tu guía constante en este viaje de la vida, iluminando cada paso que des y recordándote que nunca estás solo. En mi amor infinito y mi presencia constante, encontrarás la paz y la seguridad que anhelas en tu corazón. Cuando te sientas abrumado por la oscuridad que te rodea, levanta tus ojos hacia mí y permíteme ser tu luz en la oscuridad. En mi luz encontrarás consuelo, esperanza y renovación para seguir adelante con fe y confianza en el futuro que te espera. Que mi luz brille en ti con un resplandor radiante, guiándote hacia la plenitud de vida que he preparado para ti. Confía en mí, querido hijo, y descansa en el conocimiento de que siempre estoy contigo, iluminando tu camino con mi amor eterno. Que mi luz eterna te acompañe en cada paso de tu jornada, recordándote siempre que eres amado, protegido y sostenido por mí. En medio de la oscuridad, encuentra consuelo en mi luz y deja que guíe tus pasos hacia la paz y la alegría que solo yo puedo brindarte. A menudo, en tu caminar por la vida, el enemigo astuto intentará sembrar dudas y temores en tu corazón para apartarte de mi amor y de mi palabra. Sin embargo, te insto a que no cedas a sus engaños, sino que te aferres firmemente a la verdad y la luz que te brindo. El enemigo puede usar diversas estrategias para perturbarte y alejarte de mí, pero recuerda que mi amor por ti es inquebrantable y mi poder es superior a cualquier artimaña del enemigo. Confía en mí y en mi protección, y no permitas que el miedo te paralice. Cuando sientas que las dudas y los temores intentan invadir tu mente y tu corazón, acude a mí en oración y busca refugio en mi palabra. No subestimes el poder de la oración y la comunión conmigo para vencer las artimañas del enemigo. Enfrenta cada desafío con valentía y confianza en mi poderoso respaldo, sabiendo que estoy contigo en todo momento y que nada puede separarte de mi amor. Recuerda que el enemigo intentará sembrar semillas de duda y confusión en tu mente, pero tú tienes el poder de rechazar esas mentiras y aferrarte a la verdad que te he revelado en mi palabra. Permanece firme en tu fe y no te apartes del camino de la luz y la verdad. Cuando te sientas tentado a ceder ante las artimañas del enemigo, recuerda que yo estoy contigo para fortalecerte y capacitarte para resistir. Confía en mi poderoso respaldo y no temas, porque yo soy más grande que cualquier adversidad que puedas enfrentar. Permíteme ser tu fortaleza y tu escudo en medio de las batallas espirituales que puedas librar. Confiando en mí y en mi palabra, encontrarás la fuerza y la determinación para vencer todas las estratagemas del enemigo y seguir adelante con seguridad y esperanza. No dejes que las artimañas del enemigo te aparten de mi amor y mi propósito para tu vida. Permanece arraigado en mi palabra y busca siempre mi dirección y guía en cada paso que des. Con mi ayuda, serás capaz de vencer todas las adversidades y mantener tu fe inquebrantable. Recuerda que yo soy tu refugio seguro y tu fortaleza en tiempos de dificultad. Confía en mí y en mi poder para protegerte y guiarte por el camino de la verdad y la vida. En mi amor y mi gracia, encontrarás la fuerza para resistir las artimañas del enemigo y permanecer firme en tu fe. Que mi paz y mi protección te rodeen siempre, y que mi amor te sostenga en todo momento. No temas, querido hijo, porque yo estoy contigo, luchando a tu lado contra las artimañas del enemigo y conduciéndote hacia la victoria final en mí. Mis palabras de consuelo y esperanza son como un faro en la tormenta, una guía segura en medio de la confusión y el caos del mundo. En momentos de incertidumbre y dificultad, puedes confiar en que mi palabra te conducirá hacia la luz y la paz que necesitas. Así como un faro brilla en la oscuridad para señalar el camino a los navegantes perdidos, mis palabras están aquí para iluminar tu camino y mostrarte la dirección correcta en medio de las tormentas de la vida. No tengas miedo de seguir su luz, porque te llevará a un lugar de seguridad y calma. Aunque el mundo pueda parecer un lugar caótico y lleno de desafíos, mis palabras están llenas de poder y promesa para aquellos que las escuchan con fe. Ellas son una fuente inagotable de consuelo, fortaleza y esperanza en medio de cualquier situación. En momentos de confusión y desesperación, recuerda que mis palabras son como un ancla firme que te mantiene arraigado en la verdad y la esperanza. No permitas que las circunstancias te desanimen, porque mi palabra es más poderosa que cualquier situación que puedas enfrentar. Cuando te sientas perdido o desorientado, recurre a mis palabras de consuelo y esperanza para encontrar orientación y paz en medio de la tormenta. Ellas están aquí para recordarte que nunca estás solo y que siempre estoy contigo, guiándote y protegiéndote en todo momento. A través de mis palabras, te ofrezco una promesa de amor incondicional y cuidado constante. No importa cuán oscuro sea el camino que estés recorriendo, siempre puedes confiar en que mis palabras estarán allí para iluminar tu camino y darte fuerzas para seguir adelante. Mis palabras son como un bálsamo para tu alma herida, sanando tus heridas emocionales y fortaleciéndote en tu camino. Permíteme ser tu refugio seguro en tiempos de angustia y tu roca sólida en medio de la tormenta. No subestimes el poder transformador de mis palabras en tu vida. Ellas tienen el poder de cambiar tu perspectiva, renovar tu esperanza y fortalecer tu fe en medio de las pruebas y tribulaciones. Que mis palabras de consuelo y esperanza sean para ti un recordatorio constante de mi amor incondicional y mi cuidado eterno. Confía en que siempre estoy contigo, guiándote y sosteniéndote en cada paso del camino hacia la luz y la paz verdadera. En cada momento de oscuridad, puedes confiar en que estoy contigo, iluminando tu camino y protegiéndote de todo mal. Mi presencia es como una luz que brilla en la noche más oscura, guiándote con seguridad a través de cualquier dificultad que puedas enfrentar. No importa cuán sombrías parezcan las circunstancias que te rodean, recuerda que mi luz nunca se apaga y mi amor nunca falla. Estoy aquí para ser tu fortaleza en tiempos de debilidad y tu refugio seguro en medio de la tormenta. Cuando te sientas perdido o desorientado, no dudes en llamarme, porque siempre estoy disponible para escucharte y ayudarte. Mi amor por ti es incondicional y eterno, y siempre estoy listo para extenderte mi mano de ayuda y consuelo. Aunque puedan surgir obstáculos en tu camino y parezca que estás rodeado de oscuridad, no pierdas la fe ni la esperanza. Yo soy la luz del mundo, y mi luz nunca puede ser apagada por las tinieblas que te rodean. Confía en que mi poderoso amor puede disipar cualquier sombra de temor o duda que pueda nublar tu corazón. Confiando en mí, encontrarás la fuerza y la determinación necesarias para enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza. No permitas que las preocupaciones del mundo te alejen de mi amor y mi protección. Permíteme ser tu guía constante y tu roca sólida en medio de las tormentas de la vida, asegurándote de que siempre estás seguro en mis manos amorosas. Recuerda que incluso en los momentos más oscuros, estoy obrando en silencio para traerte luz y esperanza. Confía en que estoy trabajando todas las cosas para tu bien, incluso cuando no puedas verlo o entenderlo. Deja que mi amor te envuelva y te dé la paz que trasciende todo entendimiento humano. Confiando en mí, encontrarás consuelo y seguridad en medio de cualquier desafío que enfrentes, sabiendo que estoy contigo en cada paso del camino. No temas, querido hijo, porque mi luz es más poderosa que cualquier sombra. Mi amor es más fuerte que cualquier adversidad que puedas enfrentar. Estoy contigo en cada paso del camino, iluminando tu sendero con mi amor y mi gracia. Cuando te encuentres rodeado de oscuridad y desesperación, recuerda que yo soy la luz que disipa todas las tinieblas. Confía en mí para guiarte con seguridad a través de cualquier desafío que enfrentes. Aunque el mundo pueda parecer sombrío y lleno de incertidumbre, mi luz brilla con fuerza para mostrarte el camino hacia la esperanza y la paz. No temas, porque estoy contigo en todo momento, velando por tu bienestar y protegiéndote de todo mal. Mi amor por ti es eterno e inquebrantable. No importa cuán difícil sea la situación, siempre puedes confiar en mi amor para sustentarte y fortalecerte en momentos de debilidad. Cuando te sientas abrumado por la oscuridad que te rodea, levanta tus ojos hacia mí y encontrarás la luz que necesitas para seguir adelante. Estoy aquí para ser tu roca sólida en medio de la tormenta, brindándote consuelo y fortaleza en cada momento. No dejes que el miedo o la duda te aparten de mi amor y mi protección. Confía en que estoy obrando en tu vida para tu bien y que mi luz nunca dejará de brillar sobre ti, incluso en los momentos más oscuros. Permite que mi luz ilumine tu camino y disipe todas tus preocupaciones y temores. Confiando en mí, encontrarás la paz que trasciende todo entendimiento y la fuerza para superar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Recuerda que eres amado más allá de toda medida y que siempre estoy aquí para ti, dispuesto a guiarte y sostenerte en cada paso del camino. No temas, querido hijo, porque mi amor y mi luz te acompañarán siempre. Cuando sientas que la oscuridad amenaza con envolverte, recuerda que yo soy la luz del mundo, y mi luz nunca se apaga. En los momentos de dificultad y desesperación, estoy aquí para iluminar tu camino y disipar las sombras que te rodean. No importa cuán oscuro pueda parecer tu entorno, mi luz siempre brilla con fuerza, trayendo esperanza y consuelo a tu corazón. Confía en mí para guiarte a través de los tiempos difíciles y conducirte hacia la paz y la seguridad. Mi luz es una señal de mi amor eterno por ti, una promesa de que nunca te abandonaré ni te dejaré solo en medio de la oscuridad. En cada paso que des, estaré a tu lado, iluminando tu camino y protegiéndote de todo mal. Cuando te sientas perdido o desorientado, levanta tus ojos hacia mí y encontrarás la luz que necesitas para seguir adelante. Soy tu guía segura en medio de la tormenta, siempre dispuesto a mostrarte el camino hacia la salvación y la vida eterna. No permitas que el miedo te paralice ni que la oscuridad te domine. Confía en mi poder y en mi amor para darte fuerzas y coraje en todo momento. Soy el faro que te indica el camino seguro hacia la victoria sobre las tinieblas. Aunque el mundo pueda parecer un lugar sombrío y hostil, recuerda que mi luz brilla incluso en los lugares más oscuros. Confiando en mí, encontrarás la paz que anhelas y la seguridad que necesitas para enfrentar cualquier adversidad. Nunca dudes del poder transformador de mi luz en tu vida. Estoy aquí para traerte esperanza, sanidad y restauración en medio de tus pruebas y tribulaciones. No temas, porque mi luz es más fuerte que cualquier sombra y mi amor es más grande que cualquier temor. Permíteme ser tu luz en la oscuridad, tu refugio en la tormenta y tu fortaleza en la debilidad. Confiando en mí, encontrarás la paz y la seguridad que tanto anhelas, sabiendo que estoy contigo en cada paso del camino. Permanece firme en tu fe, y verás como mi luz disipa las tinieblas y trae consuelo y esperanza a tu corazón. En los momentos de incertidumbre y oscuridad, no pierdas la confianza en mi poder para guiarte y protegerte en todo momento. Mi luz es una fuerza poderosa que atraviesa las sombras más densas y disipa el miedo y la duda que puedan acosarte. Confía en mí y permite que mi luz ilumine tu camino, llevándote hacia la paz y la serenidad que anhelas en tu corazón. Aunque puedas enfrentar desafíos y pruebas difíciles, no pierdas de vista mi presencia amorosa y protectora a tu lado. Estoy contigo en cada paso del camino, sosteniéndote con mi fuerza y fortaleza inquebrantables. Cuando te sientas abrumado por las dificultades de la vida, recuerda que mi luz brilla incluso en los momentos más oscuros. Confía en mí para guiarte hacia la salida y conducirte hacia un lugar de paz y seguridad. No temas a las sombras que puedan rodearte, porque mi luz es más poderosa que cualquier oscuridad. Confiando en mí, encontrarás el valor y la determinación para enfrentar cualquier desafío con confianza y esperanza en tu corazón. En cada prueba y tribulación, recuerda que estoy contigo, brindándote fortaleza y consuelo para superar cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Confía en mi amor eterno y en mi fidelidad constante para llevarte a través de las tormentas de la vida. No importa cuán oscuro pueda parecer el camino que estás recorriendo, confía en que mi luz siempre brillará para mostrarte el camino correcto. Permanece firme en tu fe y confía en que mi amor y mi protección te guiarán a través de cualquier desafío que enfrentes. Permite que mi luz penetre en tu corazón y disipe todas las dudas y temores que puedan estar afligiéndote. Confía en mi poder para transformar la oscuridad en luz y llevarte a un lugar de paz y seguridad en mi presencia amorosa. Recuerda que soy tu roca y tu salvación, tu luz en la oscuridad y tu refugio en la tormenta. Permanece firme en tu fe y confía en que mi amoroso cuidado siempre te rodeará, brindándote consuelo y esperanza en cada momento de tu vida. Que mi amor y mi luz te envuelvan en medio de la batalla contra las fuerzas del enemigo. Mantén tu fe firme y confía en que mi poder divino vencerá cualquier intento del enemigo de separarte de mi amor eterno. En los momentos de adversidad y desafío, recuerda que mi amor es tu escudo y tu fortaleza. No temas a las tácticas del enemigo, porque mi luz siempre disipa la oscuridad y trae consuelo a tu alma. Aunque el enemigo intente sembrar dudas y temores en tu corazón, mantén tu confianza en mi inquebrantable. Mi amor es más fuerte que cualquier fuerza maligna y siempre te sostendrá en tiempos de dificultad. No permitas que las artimañas del enemigo te desvíen del camino de la verdad y la rectitud. Acérrate a mi palabra y deja que mi amor te guíe hacia la victoria sobre las fuerzas del mal. Enfrenta al enemigo con valentía y determinación, sabiendo que estoy contigo en cada paso del camino. Mi poder es tu fortaleza y mi amor es tu escudo contra las maquinaciones del enemigo. Cuando te sientas abrumado por las pruebas y tribulaciones, recuerda que mi amor es tu refugio seguro. Confía en que mi luz siempre te iluminará el camino y te conducirá hacia la paz y la seguridad. No te desanimes por las adversidades que puedas enfrentar, porque yo estoy contigo para fortalecerte y guiarte. Mi amor nunca falla y siempre te sostiene en los momentos de mayor necesidad. Permite que mi amor y mi luz te renueven y fortalezcan en tu lucha contra las fuerzas del enemigo. Confía en que mi poder divino te protegerá y te conducirá hacia la victoria final sobre el mal. Que mi amor y mi luz te inspiren a enfrentar cada desafío con coraje y determinación. Confía en que estoy contigo en todo momento, guiándote y protegiéndote con mi amor eterno. Que mi amor te llene de paz y esperanza, recordándote que siempre estoy contigo, incluso en medio de la batalla contra las fuerzas del enemigo. Confía en que mi poder divino prevalecerá sobre cualquier obstáculo y te llevará hacia la victoria y la salvación. En medio de la lucha contra el enemigo, recuerda que mi poder y mi amor están a tu lado, brindándote fortaleza y esperanza en cada paso del camino. No te dejes vencer por las artimañas del enemigo, porque mi luz divina te iluminará y te guiará hacia la victoria final sobre las fuerzas del mal. El enemigo puede intentar sembrar dudas y temores en tu corazón, pero no cedas ante sus engaños. Confía en mi y en mi palabra, que te fortalecerán y te darán el coraje necesario para resistir cualquier embate del enemigo. Recuerda que eres un hijo amado de Dios, y que tienes el poder divino dentro de ti para vencer cualquier adversidad que se presente en tu camino. No te sientas desanimado por las tácticas del enemigo, porque yo te he dado el poder de prevalecer sobre ellas. Aunque el enemigo pueda intentar obstaculizar tu progreso y sembrar confusión en tu mente, mantén la fe y la determinación en tu corazón. Con mi ayuda, puedes superar cualquier desafío y alcanzar la victoria sobre las fuerzas del mal. No permitas que el enemigo te robe la paz y la esperanza que te he dado. Mantén tu mente y tu corazón enfocados en mí, y encontrarás la fuerza y la valentía necesarias para resistir y vencer cualquier ataque del enemigo. Confía en que mi amor y mi protección están siempre contigo, incluso en los momentos más difíciles de la batalla espiritual. No temas enfrentarte al enemigo, porque yo estoy contigo, fortaleciéndote y guiándote hacia la victoria final. Recuerda que el enemigo no puede prevalecer contra ti cuando estás alineado con mi voluntad y mi poder. Mantente firme en tu fe y en tu conexión conmigo, y verás como derrotas todas las estrategias del enemigo con mi ayuda y mi protección. No te desanimes por las tácticas engañosas del enemigo, porque yo estoy contigo, dándote la fuerza y la sabiduría para resistir y vencer cualquier obstáculo que se interponga en tu camino hacia la victoria espiritual. Confía en que mi poder divino está obrando en tu vida, capacitándote para enfrentar al enemigo con valentía y determinación. Con mi ayuda, vencerás todas las adversidades y alcanzarás la victoria final sobre las fuerzas del mal. Que la graca y paz de nuestro Señor Jesucristo esteja con nosotros.